Hola, hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Aquí nos encontramos en la tienda de CVS. Aquí les tengo demás ofertas que ustedes van a poder hacer. Les grabé un video ayer si quieren pasar a verlo y esta es la segunda parte de ese video. Así que si les interesa, tienen toda la semana hasta el día sábado 19 de marzo para hacerla si les interesa. Así que vamos a comenzar ahora sí con el video. Los shampoos L'Oreal esta semana van a estar a compras dos, te regresan cuatro extra care bucks con el límite de una vez por tarjeta. Aparte van a estar a dos por ocho. Aquí en mi tienda todavía no acababan de marcarlas, de poner las etiquetas. Así que voy a agarrar yo estos dos shampoos. Como les digo, tienen precios de dos por ocho. Tengo un cupón instantáneo, este cupón que nos dio la caja roja a todas las cuentas de dos dólares de la semana pasada. Voy a usar ese cupón. Aparte voy a usar un cupón manufacturero de cuatro dólares que salió en el save del seis de marzo. Ese cupón se hizo glitch con el digital de dos dólares. Así que dos por ocho. Tenemos ocho dólares en cupones. No vamos a pagar absolutamente nada. Nos van a regresar cuatro extra care bucks haciendo estos gratis y con ganancia de cuatro dólares. Si en su tienda les funcionan los glitches, en este video tenemos muchos. Selectos productos de la marca Garnier. Van a estar a compras dos, te regresan tres extra care bucks. Este límite es de una vez por tarjeta. Aparte están a dos por siete dólares. Estos sí ya los tenían marcados. Así que les digo dos por siete. Voy a agarrar lo de dos. Voy a usar un cupón manufacturero que salió en el save del seis de marzo de tres dólares en la compra de dos. Ese cupón también se está haciendo glitch con el digital. Si aún lo tienen y les funcionan los glitches, les van a funcionar esta compra. Como les digo, dos por siete menos el de tres dólares de papel, el de tres dólares digital. Va a bajar a pagar lo de un dólar. Nos regresan tres extra care bucks. Dejando estos dos shampoos gratis y con ganancia de dos dólares porque estamos pagando un dólar, pero nos están regresando tres. Selectos productos, bueno, de los que se ven aquí en la pantalla van a estar en especial gastas 45. Te regresan 15 extra care bucks con el límite de una vez por tarjeta. Voy a agarrar producto de la marca L'Oreal. Voy a agarrar esta crema para la cara que tiene precio de $19.49. Y voy a agarrar este otro. También es producto para la cara que tiene precio de $26.49. Voy a agarrar los dos productos. Por los dos se va a hacerlo de $45.98. Para la crema de la cara tengo dos cupones de la caja roja que me descuentan $5 para los productos de la marca L'Oreal Age Perfect. Aparte tengo un cupón de $2 manufacturero que salió en el RetailMeNot del marzo 6. Para lo que viene siendo el Revitalift, el que tiene precio de $26.49, tengo dos cupones de la caja roja de $4 cada uno. Es para esta marca de la Revitalift. Aparte voy a usar un cupón manufacturero que salió en el RetailMeNot del 6 de marzo. Y tengo un cupón, nada más tenía uno de $6 en $24 para los productos de la cara de la marca L'Oreal. Así que $45.98, tengo $29 en cupones. Ya sean cupones manufactureros y de la caja roja son $29. Voy a pagar después de todos los cupones $16.98. Me van a regresar $15 en Extra Care Bucks por hacer esta compra. Después de los 15 Extra Care Bucks me quedan por el precio de $1.98. Entre los dos, por solo $0.99 cada uno. No se me hace nada mal. De $46 a solo $1 por producto, no se me hace nada nada mal. De todos los productos de la marca Dove Degree Axe, están en promoción. Compras uno, el segundo te va a quedar a mitad de precio. Aparte cuando compras lo de tres, te van a regresar un Extra Care Bucks de $5. Así que yo voy a agarrar dos de mujer, uno me va a salir a precio de $7.99, el otro me va a salir a precio de $3.99, porque se van a comprar uno y el otro a mitad de precio. Y luego voy a agarrar dos de hombre, uno me va a salir a precio normal de $6.99, el otro me va a salir a mitad de precio que viene siendo lo de $3.49. Así que por todos los desodorantes se me hace lo de $22.46. Para los desodorantes de hombres tenía un cupón de la caja roja que me descuenta lo de $2. Y si escaneas el código de barra para el desodorante de hombre, sale un cupón digital de $2. Yo entregué dos cupones de $4 que salieron en el Unilever de esta semana del día 13 de marzo. Entregué lo de dos y esos dos de $4 se hicieron glitch con el digital, porque como ven el cupón, este manufacturero de papel es cuatro, que te descuentan cuatro en la compra de dos. Llevamos cuatro productos, así que esos cupones se hicieron glitch con el digital. Este, así que $22.46 menos los dos cupones de $4, el cupón de la caja roja de $2 y el cupón digital de $2, viene siendo lo de $12 en cupones. Va a bajar a pagarlo de $10.46. Me regresan lo de cinco Extra Care Bucks, quedándome estos después de los Extra Care Bucks por el precio de $5.46, entre los cuatro a $1.36, que no se me hace tan mal. Yo ya tengo mucho tiempo que no me dan cupones de desodorantes como de $3 en $15 o así. Así que quería agarrar estos desodorantes a ver si me empiezan a dar cupones de la caja roja. Selectos productos de la marca Garnier de producto para la cara están en promoción. Cuando compras lo de dos, te van a regresar tres Extra Care Bucks. Lo más barato es agarrar las toallitas para la cara. Aquí en mi tienda tienen precio de $7.59. Voy a agarrar lo de dos, que viene siendo lo de $15.18. Tengo dos cupones de la caja roja de $3 cada uno. Y para cada producto voy a usar dos cupones manufactureros de $2 cada uno. Estos salieron en el Save del 6 de marzo. Sí, si es que no me equivoco, el 6 de marzo salieron de $2 cada uno. Así que por los dos se hace lo de $15.18 menos los dos cupones de la caja roja de $3 cada uno. Y los dos cupones manufactureros de $2 cada uno. Va a bajar a pagarlo de $5.18. Me regresan cinco Extra Care Bucks dejándome estas dos paquetes de toallitas por solo $0.18. Y aquí está toda mi compra. Los chocolates Reese's están a precio de $2 por $2. Y si escanean el código de barra, les aplica un cupón de $1 que nos dio todos la caja roja. Están a $2 por $2 menos el cupón de $1. Va a bajar a pagarlo de $1 o $0.50 cada uno. Así que aquí está toda mi compra. Ahora voy a hacerla en toda una sola transacción porque tengo mis niños chiquitos, chicas. Y ya saben, los niños casi no dejan cuponear muy bien. Así que hice toda una transacción y aquí les voy a enseñar mi recibo. Y como pueden ver, aquí está todo mi recibo. Todos mis productos se me escanearon bien. Mis cupones, todos los cupones se me aplicaron, chicas. Ni uno me pitó, no tuve ningún problema. Porque como pueden ver, es una compra más grande de lo que siempre estoy acostumbrada a hacer. Los glitches que se me hicieron fueron del Degree, de los desodorantes, del Shampoo Garnier y de los Shampoos Elvive. Así que ahí están mis tres glitches por el día de hoy. Como pueden ver, todos los cupones se me descontaron. Ningún problema. Pagué con Extra Care Bugs. Y en esta tarjeta no tenía muchos Extra Care Bugs. Así que saqué una gift card de la aplicación de Ibota. Aquí están mis Extra Care Bugs. Todos los Extra Care Bugs me los regresaron. Así que por todos estos productos, después de cupones, yo pagué lo de 34 dólares y 12 centavos. Me regresaron lo de 32 dólares. Así que 34, 12 lo que pagué, menos 32 dólares. Esta compra toda me salió por el precio de 2 dólares y 12 centavos. Entre los 14 productos que se ven aquí, cada uno sale por el precio de solo 15 centavos. Así que ojalá les gustó el video, chicas. Ahí disculpen que no les he hecho videos en vivos. Y la verdad es porque he andado un poco enferma. No me siento muy bien. No sé si se me escucha en la voz. No me siento muy bien y no tengo el ánimo para hacer videos en vivos ahorita. Así que ojalá entiendan. Pero ya vendrán los videos en vivos. No se preocupen. Así que ojalá les gustó este video. Como siempre, déjenme manita para arriba. Suscríbanse a mi canal si no se dan suscritos. Un comentario me va a ayudar muchísimo. Y los veré en otro video. Adiós.